El primer año de Gustavo Petro ha sido una reedición a nivel nacional de su unepasta alcaldía. Mucha retórica, pocos resultados y constantes cambios de gabinete han sido la nota instintiva de un mal gobierno. El problema del nepotismo empeoró y cargos clave siguen en interinidad. Intervención Andrés Forero Presidente, varias consideraciones o varias denuncias. La primera, Presidente, relacionada con este primer año del gobierno de Gustavo Petro. Ha sido un año caracterizado por discursos altisonantes, Presidente, pero por muy pocos resultados. Y quienes hemos estado viendo de cerca lo que ha pasado, por ejemplo, en la capital de la República, sentimos que en cierta manera se está reeditando la desastrosa alcaldía de Gustavo Petro a nivel nacional. Poca ejecución, discursos altisonantes, cambios constantes de ministros. Y, Presidente, algo sobre lo que quiero volver a llamar la atención. Llevamos un año en el gobierno de Gustavo Petro y, a pesar de que ha dicho que el tema de salud es una prioridad, es incomprensible que después de un año no haya un director en propiedad en el INVIMA. ¿Qué está esperando el señor Presidente para hacer esa designación? Para que puedan adelantar tantas transformaciones que se requieren en esa entidad y que, lamentablemente, por cuenta de la interinidad, no se están llevando a cabo. Por otro lado, Presidente, hay que decir que, lamentablemente, el tema del nepotismo se ha convertido en una constante en el gabinete ministerial. Vimos lo que sucedió con la ministra, o la hoy exministra, Irene Vélez, que terminó saliendo por nepotismo y por tráfico de influencias. Y algo parecido está pasando con la señora ministra del Trabajo, Presidente. Realmente es impresentable. No se ve bien que, desde que ella es ministra, dos de sus hijos y su hermana hayan llegado a trabajar con el gobierno nacional. No se ve bien, Presidente, sobre todo cuando la ministra está presentando una reforma laboral y ella misma está diciendo que esa reforma no va a crear nuevos empleos. Naturalmente, ella no está preocupada porque, tristemente, está convirtiendo al Estado en una bolsa de empleo familiar.